Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal. Para nosotros hoy es una fecha muy especial, muy importante, muy emotiva. Le cambiamos, sí, como bien decís tú, la visión a muchos uruguayos. Más de medio millón de uruguayos pasaron por el hospital, transitaron a nuestro hospital. Y en cirugías tenemos un total al día de hoy de 75.171 intervenciones quirúrgicas, de las cuales 60.000 o más son cirugía de cataracto. En el equipo de trabajo del hospital tenemos 211 funcionarios, entre auxiliares de enfermería, licenciados, auxiliares de servicios administrativos, médicos uruguayos, tenemos 30 médicos hostalmolos uruguayos, 12 residentes en formación y los 22 brigadistas, que de los 22 brigadistas, 6 de ellos son médicos hostalmolos. ¿Cuáles son las principales innovaciones tecnológicas que ha desarrollado el hospital en estos últimos años? Y en sí, en todas las otras subespecialidades. Hoy cubrimos toda la asistencia integral en hostalmología, médico preventiva, quirúrgica y de rehabilitación, incluso en prótesis oculares, también en un convenio que tenemos con odontología, UDELAR. Y prácticamente hacemos todo, incluso seguimos innovándonos, acompasando la nueva tecnología, los nuevos desarrollos. Por ejemplo, últimamente adquirimos el Crosslink, que es un equipo para el queratocono, que era una patología que hasta ahora no teníamos una muy buena solución. Los usuarios de ACE obviamente tienen acceso a todas, a toda la asistencia integral en termología. De cualquier manera, nosotros operamos a muchos usuarios que son mutuales, pero a través de los convenios, a través del Banco de Previsión Social, a través del convenio con AEU, a través del convenio con UTE-AUTE, con ASCOT. O sea, tenemos varios convenios, por lo cual entran también usuarios mutuales que tienen acceso a determinado tipo de cirugías. Obviamente no a todas las consultas que existen en el hospital. Para eso es necesario ser FONASAS. Hace cinco años estamos dentro de los dos primeros lugares dentro de la región en saldar esa deuda con la cirugía de catadratas, primera ceguera reversible a nivel mundial. Primero, el tema de la solidaridad con el pueblo de Cuba y el gobierno de Cuba. La verdad que para nosotros eso fue muy importante. Por otro lado, hoy sabemos que en realidad también no pueden haber determinados colectivos que se apropien del conocimiento y que no sea en beneficio de todos y todas las uruguayas. Así que me parece que eso son de las cosas más importantes. La otra es que trabajamos en la interinstitucionalidad. Ustedes saben que este proyecto es gracias a un trabajo conjunto del Ministerio de Salud Pública, el Mides, ACE, por otro lado BPS, otras organizaciones como el PIT-CNT, los jubilados, ONASPU. Así que mucha gente trabajando en forma conjunta. ¿Cómo se hace para trabajar en lo que es la articulación del centro en Montevideo y los pacientes en el interior? Bueno, ustedes saben que fundamentalmente se está haciendo un pesquisamiento que está coordinado por ONASPU y BPS, en el cual los técnicos de la brigada cubana están, en verdad, llegando al interior del país. Obviamente ahora aparecen nuevas herramientas como la telemedicina que ofrece también la posibilidad de la consulta a distancia. Y bueno, cada vez más se descentralizan también las acciones, sobre todo lo que tiene que ver con las cirugías. Él con su gorra sobre la frente, ella con el moño y delantal...